Música Ey yo, cuidado todos los hispanos que ya ha llegado el gallo mexicano Como un aeroplano volando en lo alto de agua para el asfalto Para dar un talento desde MC4 es mi crew El estado de México está en la zona oriente No represento a México sino a todo el continente Ya lo sabes, tengo las claves, también las llaves Para hacer que te vueles por las nubes como naves Yo siempre soy un discípulo, voy leyendo el libro capítulo a capítulo Y a España no vamos a ser ridículo poniéndole testículos Vamos por ese título